¿Qué pasa con el Bitcoin? En esta semana, que en todo lo financiero del mundo la palabra fue ¿Qué está pasando con el Bitcoin? Que bajó de 60 a 40 En nuestra región latinoamericana ha pasado varias cosas importantes Empezando por el domingo, sábado y domingo La elección de convencionales constituyentes en Chile Que provocó una fuerte baja en la moneda y en la bolsa El peso chileno se depreció 3% y la bolsa más de 10% Con acciones que han caído en dólares como SQM de casi el 20% Si uno ve el resultado, muy atomizado Los independientes se llevaron el 45% La izquierda entre moderada y radicalizada se llevó el 33% El oficialismo con su alianza se llevó el 25% ¿Pero qué es lo que hizo que el mercado se pusiera así? Lo primero es que nadie esperaba un resultado donde la izquierda radicalizada Sacara más que lo que es la izquierda conservadora de la concertación Eso genera una inquietud porque la izquierda tiene mucha experiencia en estas cosas Y si bien para modificar la constitución necesitas dos tercios Bueno, puede llegar a convencer a otros Ya que dentro de los independientes hay un grupo importante Se llama Lista del Pueblo Que tiene varios convencionales Ya que por el otro lado también se determinó que se le asignaran Creo que son 11 convencionales a los pueblos aborígenes Y bueno, si alguien lograra ahí juntar todos esos votos Por ahí tenés el 42% de los constituyentes Lejos de la mayoría de los tercios Pero la inquietud es de que ellos logren imponer la nueva constitución La verdad es que creo que el riesgo de fondo es una peronización de Chile Una constitución que establezca derechos, derechos y derechos Y para pagar la cuenta se busque subir los impuestos a un nivel Que termine, digamos, comiendo la posibilidad de crecer como país Fuera de eso, un tema que queremos dejar un poquito una alerta Es el fin del rally en los commodities Como venimos comentando semana a semana Es increíble lo que han subido en estos 6 meses los commodities Nunca he visto el mayor nivel en 7 años En algunos casos de algún cereal o del hierro esponja Niveles no he visto en más de 10 años El tema es que empiezo a ver algunas cosas Que me hacen prever que esto está empezando a frenarse Tres cosas de anécdotas concretas Uno, el petróleo El petróleo el martes llegó a estar en 70 El mayor nivel de prepandemia Y de repente, blum, se fue a 66 Una caída del 4 Por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán Vuelvan a reeditar el pacto nuclear Y eso implica eliminar todo el boicot petrolero Irán Que es un país que tiene mucho petróleo para volcar al mercado Obviamente mayor oferta, posibilidad de precios para abajo En segundo lugar, tenemos que en China Están muy preocupados como la suba en los metales Le viene pegando a la inflación A un nivel que la persona en el gobierno La segunda más importante de China Que es el premier Li Keqiang Decidió el martes bajar línea Para que se termine con la especulación En el mercado de acero y de hierro esponja En los últimos 7 días El acero en China bajó 15% El hierro esponja bajó 8% Y el cobre bajó 4% Eso es lo más relevante que vimos en la semana Y nos reencontramos en esta charla La semana que viene